El tiempo se está acabando literalmente y voy a enseñaros cuándo se va a producir el mayor cambio para Bitcoin, porque ahora mismo literalmente tenemos una línea temporal y solo nos quedan unos 30 días hasta que se produzca uno de los mayores acontecimientos en la historia del Bitcoin. ¿Y a qué va a conducir esto en lo que se refiere a los precios del Bitcoin? También os voy a enseñar por qué vamos a tener el cóctel perfecto de diferentes acontecimientos sucediendo todos a la vez aquí y todo esto va a desembocar en algo demencial para Bitcoin. Así que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, así que no os perdáis este vídeo desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Han pasado un par de días desde mi último vídeo de trading y, a ver, la verdad es que no quería repetirme demasiado y sabéis que he estado diciendo todo el tiempo que muy pronto íbamos a atravesar esta caja naranja. Ahora bien, cuando subimos las primeras veces dije que íbamos a tener retrocesos, que no estábamos preparados para atravesarlo y donde empecé a cambiar fue justo aquí. Y aquí es también donde dije que esta caída a 36.700 podría haber sido una de las últimas oportunidades que teníamos para acumular Bitcoin a estos precios de 36.000 dólares porque pensé que nos esperaba un enorme impulso hacia precios más altos y por encima de esta caja naranja especialmente. Y quiero enseñaros este gráfico en los mercados tradicionales porque teníamos un enorme nivel de soporte en estos mercados. Bajamos varias veces, boom, aquí, bajamos aquí y justo aquí tres veces. Bajamos y alcanzamos el nivel de soporte. Pero dije, si esto aguanta, veremos una enorme subida en Bitcoin y en los mercados tradicionales. Lo hemos visto en estos mercados, lo vimos para Bitcoin y ahora mismo nos encontramos en un máximo anual. Nunca habíamos cotizado a este nivel, bueno, desde el top del mercado bajista. Así que esto es, bueno, perdón, el top del mercado alcista. Así que esto es absolutamente fantástico. Y ahora estamos empezando a subir de manera lenta, pero también bastante rápida, para ser sinceros, de llegar a precios más altos. Pero bueno, desde el punto de vista técnico ahora mismo es que tuvimos esta enorme subida ayer. Intentamos atravesar la caja naranja varias veces y, boom, nos rechazaron aquí, nos rechazaron una segunda vez justo aquí. Luego tuvimos una consolidación y finalmente lo atravesamos. Y ahora mirad esto. Tenemos consolidación. También después de esta enorme subida tenemos una consolidación lateral en el marco de tiempo de cuatro horas. Y este es un patrón alcista. La consolidación después de un movimiento enorme suele conducir a otro gran impulso del Bitcoin. Podemos ver lo mismo aquí. Tuvimos una enorme subida. Tenemos consolidación y condujo a esta vela verde. Así que todo esto parece alcista. Todo parece ir bien. Y los datos técnicos van bien. Sin embargo, por supuesto, lo importante es lo que va a pasar dentro de unos 30 días. Y de esto es de lo que voy a hablar, pero no nos adelantemos demasiado. Rebobinemos un poco y hablemos del resto de los mercados. En el marco de tiempo diario para Bitcoin una cosa importante es que el LOX algo sigue manteniendo la presión de compra intacta. Sigue con este impulso alcista en el LOX algo que ha sido uno de los patrones más fiables anteriormente. Y además no solo seguimos teniendo esta señal de compra intacta en el marco de tiempo diario, sino que ahora hemos hecho una consolidación de ballena. Una zona de compras de ballenas. Normalmente cuando encontramos esta zona, las ballenas intervienen basándose en los datos que recopila este indicador. Normalmente las ballenas intervienen dentro de estos recuadros, intervienen y compran la caída. Así bajamos este nivel. Podéis ver esto justo aquí. Podemos ver que bajamos y desde este punto tenemos un retroceso. Después de este punto vemos que las ballenas empiezan a intervenir y tenemos un rebote después de esto. Volvemos a bajar. Las ballenas empiezan a comprar otra vez. Absorben toda la presión vendedora y tenemos un gran rebote. A partir de ahí también podemos ver aquí lo mismo. Tenemos a las ballenas empezando a intervenir. Y una vez que volvemos a bajar aquí este retroceso de 38.000 dólares a 34.700, hicimos una mecha en esta caja y luego tenemos una enorme subida. Y ahora tenemos lo mismo aquí. Ahora mismo está a 37.500. Si tenemos un retroceso a estos niveles, si tenemos un retroceso, estoy bastante seguro de que las ballenas van a intervenir y van a absorber la presión de venta aquí también. Así que esto está bien, no pasa nada. Todo sigue bien aquí para Bitcoin en el diario, en el de 4 horas. En cuanto a las altcoins, en el marco de tiempo semanal, el total 3, podéis ver que estamos teniendo dificultades para superar este nivel. Sin embargo, hemos estado golpeando este soporte y golpeando esta resistencia múltiples veces. Y también es solo cuestión de tiempo que rompamos esto en el total 3, el market cap de las altcoins. Vamos a ver algunas ganancias tremendas en las altcoins. Y también si queréis farmear airdrops, quiero recordaros el vídeo que hice hace un día, donde hablé de algunos de los proyectos que podéis farmear y cómo pensar en esto. Porque, a ver, podéis gastar literalmente un solo dígito de dólares y hacer miles de dólares utilizando este método. Así que aseguraros de ver este vídeo si aún no lo habéis hecho. Especialmente si estáis empezando en el mundo del cripto y aún no tenéis una cartera enorme. Antes de hablar de la tormenta perfecta que está ocurriendo ahora mismo y por qué el tiempo se acaba, y tenéis que, no solo prepararos, ya deberíais haberos preparado hace varios meses, pero tenéis que empezar a actuar ahora mismo. Antes de hablar de esto, una rápida actualización de mis estrategias de trading y de mis operaciones en curso. Lo que podéis ver para mis estrategias de trading en curso ahora mismo es que estas dos siguen por encima del 100%. De hecho, esto está empezando a llegar al 130, 112 aquí. La volatilidad ha sido muy buena para estas estrategias de trading. Esto está a 113%. Eso está a punto de cruzar el 100%. Así que las estrategias de trading siguen funcionando fantásticamente, ¿vale? Esto es en OKEx, en BitGet, los bots también lo están haciendo fantásticamente bien. 62% en poco menos de, bueno, poco más de 25 días. Fantásticos, enormes beneficios. Si hemos llegado al límite aquí, desgraciadamente no hay forma de que puedas entrar en esto. A ver, puedes usarlos en OKEx, pero no puedes usarlos en BitGet porque esto está lleno desde hace ya bastante tiempo. Pero podéis hacer clic en el recordatorio de los slots. Que, por cierto, si os habéis suscrito y no lo estáis usando, os animo a que os desuscribáis para dar las plazas a alguien que realmente quiera operar con estas estrategias de trading. Porque no ocupéis esto simplemente porque es gratis o cueste un USDT. Una de las cosas que la gente me ha sugerido es que aumente estos precios a 10 o 100 dólares para deshacerme de las personas que no están utilizando esto activamente, sino que simplemente se suscriben. Por supuesto, no quiero hacer esto. Así que, recordatorio de vacantes, os avisará cuando se abre una vacante. ¿Vale? Será por orden de llegada. Así que asegurados de suscribiros y activar esto ahora mismo. Y un gran hito. Está a punto de pasar por aquí. Podéis ver el PIL de los suscriptores aquí en BitGet. Tienen casi 35.000 dólares que han ganado casi tanto como yo. Así que, cuando veamos un cruce, es solo cuestión de tiempo, hasta que mis suscriptores ganen más dinero que yo. Y esto va a ser un hito enorme. Y enhorabuena a todos los que han estado utilizando estas estrategias de trading. Podéis ver algunas de las tablas de clasificación aquí, lo que han estado ganando recientemente. Si queréis usar estas estrategias de trading en OKEx, puedes hacerlo ahora mismo. No hay límite. Puedes bajar a la descripción de este vídeo. Hacéis clic en este enlace de OKEx aquí. Reclamáis hasta... Creo que ha bajado ahora, desde que hemos grabado este vídeo. Hacéis clic luego en Join Now. Si no eres capaz de usar OKEx, podéis intentarlo en Bybit aquí mismo. Podéis ver el tutorial de trading en la parte superior de la descripción para entender cómo usarlo en Bybit. Y la última opción, por supuesto, es en BitGet. Si no puedes usar Bybit u OKEx. Hacéis clic en este enlace de aquí. Hasta 8.400 dólares en BitGet. Hacéis clic en este enlace. Os llevará justo aquí. Luego hacéis clic en Slot Reminder para ser notificado. Tan pronto como se abran nuevas ranuras aquí. Nuevas vacantes cuando alguien se desuscriba. Y podéis utilizar su espacio. Y como he dicho, el tiempo se está acabando. Y se está estableciendo por parte de la SEC. La SEC está estableciendo esto para aprobar el ETF entre el 5 y el 10 de enero. Hemos estado hablando de esto durante bastante tiempo ya. Cuando Bitcoin estaba a 25.000, incluso a 20.000 dólares. Hemos estado hablando de este enorme cambio de tendencia con el ETF a punto de ser aprobado. Ahora nos encontramos cerca de los 40.000 dólares. Si compraste a 20.000 dólares cuando empezamos a hablar de esto, ya es un 100%. Pero bueno, no es demasiado tarde porque el efecto enorme se producirá cuando se apruebe. Aunque sí, puede que tengamos un bajón el mismo día de la aprobación. Pero eso también va a ser una oportunidad para comprar la caída. Porque el enorme efecto se producirá cuando el ETF se apruebe realmente y el dinero empiece a entrar a raudales. La SEC está preparando todo esto para que se aprueben a principios de enero. Y podéis ver que la mayoría de los proveedores de ETF se han reunido con la SEC para intentar averiguar qué tienen que hacer. Y ya sabéis que la SEC les ha estado diciendo que tienen que hacer esto y aquello para aprobarlos todos a la vez. Así que están trabajando en ello. Están trabajando en esto. No pueden denegarlo. Si lo denegaran seguro que se produciría una enorme e increíble caída del Bitcoin. Pero incluso si lo deniegan, lo niegan. Es solo cuestión de tiempo hasta que finalmente lo aprueben. Así que si vemos una denegación del ETF a principios de enero. Esto va a ser enorme. Una enorme oportunidad para comprar Bitcoin. Pero lo más probable es que lo aprueben y el precio de Bitcoin vaya a volar hacia arriba. Y a ver, si no posees Bitcoin, si no tienes altcoins, te vas a quedar al margen preguntándote por qué no compraste. Así que como mínimo quizá deberías tener algo de exposición al Bitcoin si aún no lo has hecho. Es lo mismo que he estado diciendo desde que estábamos a 16.000, 20.000 dólares. Ahora, Andrew, quien normalmente tiene buena información, ha dicho que las reuniones con la SEC, con los emisores de los ETFs de Bitcoin al contado, han sido muy destacadas. Que hay un 99% de posibilidades de que se aprueben de una vez. Sí que Grayscale también están haciendo todo lo posible para ser la primera conversión basada en la decisión judicial. Lo que tenemos aquí también es la prima de Grayscale se ha estado reduciendo. Esto solía estar en menos 40, menos 30, menos 50%, pero ahora está subiendo. Se está acercando a la paridad, lo cual es bueno porque muchas instituciones han estado comprando a GBTC en previsión de que se apruebe el ETF o la conversión. Y se les ha estado incentivando a comprar GBTC en lugar de Bitcoin real. Ahora, con la prima subiendo aquí, acercándose a la paridad, ya no vamos a ver esa ventaja para Grayscale. Así que, en su lugar, más entradas van a comprar Bitcoin real. Más entidades, quiero decir. Y, bueno, esto es comprando cada vez cantidades de Bitcoin más grandes como, por supuesto, Michael Saylor ha comprado otros 16.130 Bitcoin. Ahora mismo tiene 175.000 Bitcoin, casi. Este tipo va a pasar a la historia como, probablemente, uno de los tipos más inteligentes de la historia. Ha estado acumulando tanto Bitcoin y el precio de Bitcoin ha estado bajando a 25, 20, 16.000 y ha estado comprando más y más y más y más. Y si miramos el Bitcoin que tiene con MicroStrategy, esto no es ni siquiera su propio Bitcoin. Él mismo tiene Bitcoin, pero tienen casi 7.000 millones de dólares en Bitcoin. Eso es casi el 1% de la oferta total. Y hay gente que dice, es peligroso que tenga tanta oferta. Y, a ver, yo diría, deja que el tipo compre Bitcoin, pero simplemente no le vendas tu Bitcoin. No le vendas tu Bitcoin, porque este tipo, si tiene la oportunidad, se llevará todos los Bitcoin que haya porque es un bull de Bitcoin como ninguno. Y, a ver, en lugar de decir, no debería permitirse esta cantidad de Bitcoin, simplemente no le vendas tu Bitcoin. Entonces, tendrá que comprar el Bitcoin a 100.000 dólares, 200.000, un millón. Si nadie vende Bitcoin, esto es lo que va a pasar. Así que, bueno, ya estamos viendo como cada vez más gente retiene su Bitcoin. Ahora mismo estamos viendo que cada vez más gente no quiere vender su Bitcoin. Y esto es absolutamente fantástico. Y todo se está alineando porque también podéis ver que Jerome Powell de la Fed ha dicho que la Fed no necesita tener prisa. Estamos consiguiendo lo que queríamos ver. Así que vemos que la inflación está bajando. Vemos que la Fed está comunicando que les gusta lo que están viendo. Lo que significa que, más o menos, más pronto que tarde, vamos a volver a imprimir dinero. Lo que va a hacer que los activos vuelen otra vez. Va a ser lo mismo que hemos visto a lo largo de la historia, ¿vale? Con la impresión de dinero, el aumento del balance. Finalmente, simplemente imprimiendo para salir de cada problema, básicamente. Así que, mantén el Bitcoin. Bitcoin va a subir con el tiempo. Y una de estas cosas también es que la operación repo inversa está cayendo en 110.000 millones de dólares al día. Los bancos están sacando liquidez de esto para apoyar los bonos, básicamente. Si te fijas en los propios bonos, también puedes ver que el rendimiento está bajando. Y esto, como sabéis, es una de las grandes cosas de las que he estado hablando. Si miramos los bonos a tres meses de Estados Unidos, los bonos del gobierno, podemos ver cómo el rendimiento está empezando a aplanarse y a bajar. Si miramos el bono a dos años, hemos tenido una caída de los rendimientos. Si miramos el bono a diez años, hemos tenido probablemente una caída incluso mayor. Así que podéis ver que los rendimientos se están bajando considerablemente, lo que significa que la gente va a empezar a sacar su dinero de estos bonos y ponerlo en acciones, ponerlo en cripto, lo que va a hacer que todos los precios vuelen. Y, finalmente, quiero enseñaros esto, ¿vale? Cómo todo se está alineando. La FED quiere un aterrizaje suave. Este es su objetivo. Quieren ver un aterrizaje suave en términos de la situación que hemos tenido ahora con la inflación y todo lo demás. Ahora bien, ¿lo conseguirán? Pues parece probable que puedan conseguirlo. Hasta ahora ha estado funcionando bien. Si nos fijamos en los aterrizajes suaves anteriores, podéis ver aquí en el 84, podéis ver que estamos en el 95 aquí. Los mercados bursátiles han tenido enormes subidas, ¿vale? Junto con esos aterrizajes suaves. ¿Podríamos ver un aterrizaje suave ahora mismo? Yo creo que vamos a verlo y, bueno, los mercados se comportarán tal y como queremos que lo hagan aquí, según algunos fractales de la historia. Al menos todo se está alineando ahora mismo. Los gráficos se ven bien. Se ve bien en cuanto a la aprobación de los ETFs. Todo se ve bien. Vamos a ganar mucho dinero en esta carrera alcista y ni siquiera podemos comprender lo que tengo preparado para vosotros. Estoy preparando cosas enormes. Si queréis hacer de este mercado alcista el mercado para vosotros donde podáis ganar dinero que os cambie la vida, solo os digo que os suscribáis, que actives la campana. Tengo algo enorme que voy a lanzar para todos vosotros, así que aseguraos de no perderoslo. Pero, por supuesto, las estrategias de trading siguen haciendo un trabajo fantástico. Como he dicho, si queréis usar estos, aseguraos de ir a la descripción de este vídeo. Si queréis utilizar el Oxalgo que os he enseñado aquí, estos indicadores, aseguraos también de aprovechar el enlace que hay aquí, el mejor conjunto de herramientas de trading disponible. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver este vídeo.